El área Chiapas Centro de Alcohólicos Anónimos celebró los 80 años de la creación de esta organización. Esta celebración fue simultánea en todo el mundo y en todo México. En la actualidad se reconoce que en todo el orbe existen 2 millones de alcohólicos en recuperación. A la fecha han logrado su recuperación aproximadamente más de 2 millones de alcohólicos en el mundo. Y en México cerca de 180 mil personas, entre hombres y mujeres. Dijo que en AA no hay requisitos para ser miembro, simplemente tener el sincero deseo de querer dejar de beber, tal como lo han hecho muchas personas en Chiapas. En nuestro estado existen 927 grupos tradicionales y 26 grupos institucionales en correccionales y en centros de tratamientos. Tomando en consideración que 22 son varoniles y 4 femeniles. Y que hacen un total de 8 mil 229 miembros recuperados del alcoholismo. Este padecimiento de alcoholismo se considera un problema de salud pública. El alcoholismo desafortunadamente es un problema de salud pública y que nada se puede hacer de manera ausente o sola. Y en encomienda por parte de la Secretaría de Salud quiero agradecer enormemente al grupo de AA por esta actividad que están haciendo. Felicitarlos por estos 80 años y decirles que cuentan con la Secretaría de Salud. En este acto se mencionó que actualmente el programa AA tiene efectividad de 80%. Se logra recuperar el 80% de aquellas personas que llegan con los genuinos deseos de superar su adicción al alcohol. Y quiero subrayar con el genuino deseo. Con las imágenes del Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.